Los rumores de una relación entre finalmente, en enero y tras el aluvión que afectó a la zona de San Alfonso en el Cajón del Maipo, donde la familia del deportista y él han vivido desde siempre, en conversación Jordi Castells. Para su programa online, la Argentina contó cómo ha sido pasar este año y dos meses de pandemia en compañía de su pareja en la casa que construyó en la precordillera. Luego agregó, entonces Jordi intervino y contó un testimonio conocido en relación a los vínculos en pandemia, entonces Melina señaló. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.